Comenzamos con los titulares. La OCDE mejora la previsión de crecimiento para México en 2023. El Inegi anticipa que la economía de México creció 3.4% en agosto. La Unión Europea y el BID y BID Invest impulsan inversiones sostenibles en México. Walt Disney duplicará la inversión en sus parques para los próximos 10 años. Grupo Bimbo es la mejor empresa mexicana del mundo, según la revista Time. Hoy en el espacio MIT, Foro MIT Slum Management Review 2023, aprendes sobre cómo la inteligencia artificial cambiará tu vida en esta nueva revolución. Mi nombre es Adrián Arias, bienvenidos a este espacio informativo vespertino en Ideas de Negocios TV. Comenzamos. La OCDE mejoró su previsión de crecimiento para México hasta en 3.3% en 2023 y de 2.5% en 2024. En su informe interino, el organismo internacional destaca que el PIB del país superará al de sus socios comerciales en el T-MEC Estados Unidos con 2.2% y de Canadá con 1.2%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, estimó que la economía de México volvió a crecer esta vez en 3.4% durante agosto de este año, comparado con el mismo mes de 2022. El PIB nacional se ve impulsado principalmente por el sector industrial. La Unión Europea financiará un en proyecto de un millón de euros en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y BID Invest, para desarrollar capacidades relacionadas con ambiente, sociedad y gobernanza. Esto con el objetivo de acelerar inversiones sostenibles en México, por lo que, en una primera etapa, se transferirá conocimiento a empresas, entes públicos e instituciones financieras. Walt Disney duplicará su inversión en parques hasta en unos 60 mil millones de dólares en los próximos 10 años, ante las pérdidas en el negocio de streaming Disney Plus, que se espera que sea rentable solo el año que viene. Luego de esta noticia, las acciones de la empresa bajaban 1.2% tras la apertura del mercado en Nueva York. Grupo Bimbo aparece por primera vez en el listado de entre 750 firmas como las mejores compañías del mundo. Un ranking realizado por la revista Time y el proveedor de estudios de mercado estatista, la panificadora mexicana es la mejor calificada en la publicación. Además, ocupa la cuarta posición mundial dentro de la categoría de alimentos y bebidas. Hoy en el espacio MIT, los invitamos a leer Foro MIT Slum Management Review 2023. Aprende sobre cómo la inteligencia artificial cambiará tu vida en esta nueva revolución. Pueden leer más de esta nota completa en el sitio www.mitslumreview.mx. Con esto llegamos al final de este espacio informativo, se despide de ustedes Adrián Arias, que tengan buen día y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.